Le canta a la cañoncita, yo me lo desisto. En otras palabras, Le canta a la cañoncita, por favor. Le canta a la cañoncita, los... Sí, los apapás, los apapás. Y es la posición número 3 con 18 puntos. Estamos buscando nada más, una más, y es la definitiva. Y dice así. Acción que realizan las abuelas, que ahora consentieron el proceder, llévanse los trajes. Los llevan a pasear. Los llevan a pasear. Vamos a ir a la lista. No, como leía el input número 1. Ok, primer strike, porque no está en la lista. Vamos a ver una acción que realizan las abuelas para consentir los nietos. Chinearlo. Chinearlo, es como apapachada, ya lo habían dicho. Por lo tanto, segundo strike. Vamos a ver una situación, una acción que realizan... Ah, sí, por favor, reúnanse y preparen el robo del punto. Ahora sí pueden hablar lo que ustedes quieran. Vamos a ver, Cooper. La última oportunidad, porque si no acumula el tercer strike, y nos vamos con el robo de dos puntos, posible. ¿Qué situación o qué acción realizan o hacen las abuelas para consentir los nietos? Hacernos la comida favorita. Hacernos, cocinarnos, hacernos... Sí, está acertando puntos dobles. Y ahora sí, va a acumular 200 puntos. ¿Correcto? Sí, 200 puntos. No va a doblado. No va a doblado. Ah, no va a doblado. Ah, no va a doblado. Ah, 200 puntos de respuesta, pues. O sea, total desde 100. Ok, acumulan 200. Ok, ya se conectó. No va a doblado. Esta no está conectada. Ha perdido la señal. Connection está en anaranjado. ¿Vas en ese del triple? Sí, está en anaranjado. Por lo tanto, vamos a conectarla. ¿Diga? Nada. Ahorita nosotros jugamos y ganamos, acumulamos triples y le ganamos. Sí, sí, puede dar información. Pero aunque no ganemos este, nosotros ya nosotros ganamos. Sí, pero si quieren ganar para ponerle de reto, métan. Ah, por esto. Ahí sí. Ok, estamos listos. Ya logramos conectar de nuevo, sincronizar las tablets o los monitores para pasar a la siguiente y última ronda de preguntas. Y aquí se define todo. Y decimos a jugar. Hunter y la bruja Jenny. Ok. La situación está así, déjenme explicarles por qué. La familia Menjiva lleva en 300 puntos. La familia Barrientos, 19 puntos. Si la familia, esto vale 3, porque es la última ronda de preguntas. Si la familia Barrientos logra completar esta ronda con 300 puntos, ustedes todavía pueden ganar este juego. Pero tienen que prácticamente completarla con 300. De lo contrario, tienen que fallar poco, porque ellos, bueno, que ellos, o sea, tienen que completar para llegar al 319. Porque si ellos ganan esta pregunta, se van con, si lo completan con 100 puntos, ellos van a poner 300 más, van a ser 600 contra 19. Así que mucha, mucha concentración, por favor. Vamos a ver, a ver si pónganse aquí, porque ya está sincronizado todo, ya está en un cartecito todo. Y la pregunta es, ¿el lenguaje salvadoreño menciona diferentes formas de decir niños? Ok. Los Menjivar presionaron primero. Por lo tanto, dígame usted, Cooper, en lenguaje salvadoreño, ¿cómo se le llaman a los niños acá? ¿Cipotes? 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 ¿Está en la lista? Sí, Cipotes, con 24 puntos. Y estamos buscando, está en la posición número 2, estamos buscando el número 1. Así que la más popular para usted, bruja, dígame, en lenguaje salvadoreño, una forma de llamarle a un niño. ¿Bichito? 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 ¿Está en la lista? Correcto. Y está con 35 puntos en primer lugar. Por lo tanto, nos vamos a jugar con la familia Barrientos. ¿Se me durmió producción? ¡Ey, el juego! ¡Ey, ahí, 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 hay otro descontentado, por amor, Dios mío, Dios mío! ¿En qué producción se está durmiendo? ¡Ey, el juego! ¡Vamos a ver! ¡No he visto para producción! Sí, le vamos a zampar un poco. Y para el público, que se está durmiendo. Ok, vamos a ver, en lenguaje salvadoreño, continuamos allá con Jackson. En lenguaje salvadoreño, diferentes formas de decir niños. Esquintle. Esquintle, en lenguaje salvadoreño. Para ustedes, sí. ¿Producción? No, esa es más palabra mexicana, si no me equivoco. Vamos a ver, en lenguaje salvadoreño, para llamarle a un niño. Uno. Cipote. Cipote, ya lo habían dicho, por tanto, segundo es traje. Aquí nos vamos. Claro, allá dijeron que se ponen. ¡Prepárense, robo! Eh, vamos a ver. Ah, por favor, prepárense ya al robo de punto, por favor. Nada, todavía. ¡Vamos, venimos! La computadora creo que es el pavo, ¿eh? No. ¿Para cómo, no, 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 no? ¿Pone el video? ¿Pero está en la otra pantalla? Vaya, para, tenés que pasarlo. ¡Uy! Tienes que pasarlo a la segunda pantalla porque tiene dos. ¡Es Spider-Man! ¡Tú, tú, tú, tú! No, ahí le hagan, en la uno ahí deja lo que... ¡Hambre ya tiene que tener la, 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 la... Sí, sí. Ah, la señal y no le ha llegado. ¿Qué pasa? La H de Medina y vuelven a la conectar. Hola, ¿qué pasó? Y las vaqueritas bailan así. para abajo, para abajo, para abajo, para arriba y la baquerita Jessy baila así mi maquerita mi maquerita mi maquerita mi maquerita mi maquerita mi maquerita ok vamos a ver estamos con el posible strike de la familia si robo de punto vamos a ver estamos con la segurita si usted no me dice la respuesta que yo estoy buscando que nos faltan dos nos vamos con el robo posible robo de punto de la familia menjiba, así que en lenguaje salvadoreño dígame o menciónenme una forma diferente de decir niño pero que no sea ni chico, ni chico, ni niño mono y esta no esta no esta, tercer strike vamos a ver vamos a ver si se le llama mono, pero lamentablemente los 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 le faltó completarla con el cero monocerote ah, eso eso monocerotón le dice la la, la, la papada monocerote le dice es cierto, es cierto pero, como los no son tan mal creados pues no, no todos usan la palabra yo conozco una matilla que es matilla lide que así me decía no sé, vamos a ver vamos a ver este para usted cooper si fuera, dependiera usted que hubiese respondido hey, vos es cuintle vení es cuintle lo mismo que había dicho por allá pero vamos a ver que hubiera respondido usted del grupo donde vio que hubiera respondido usted dígame que hubiera respondido usted yo normalmente solo por mono 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 usted, que hubiera respondido monocoso vení para acá monocoso ajá, otra palabra muy trepollano vamos a ver como le llama a un niño aquí en el zapador muchachito 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 no, muchachito chamaco 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 una forma de decir bebé bebé ay, que galambuera que río a ver, la mía más siempre acuerdan a los niños hijo le dice vaya de la madre que no les pega dice no está enojada vamos a ver la última oportunidad de ustedes es lograr robar los puntos allá ganar el juego por la maestrada y si no pues vamos a sumar y a ver si a ellos le alcanzan para hacerla y terminar esto 3 a 0 y ustedes van a cumplir el reto de ellos y si no pues se llevan ustedes 500 dólares y ellos con las ganas de cumplir que ustedes cumplan el reto así que vamos a ver una forma diferente de decir niño del zapador pero que no sea ni bichito ni cipote chamaco chamaco vamos a ver chamaco chamaco creo que dele mueve la mouse para acá y en la pantalla le doble para la izquierda arriba 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 ahí doble clic vaya y el play lo que de tu espacio vaya entonces ahora vamos a ver si esta rizena redondante y decimos que chamaco no no en la lista por lo tanto puntos triples para los calentos y la respuesta que estábamos buscando son chiquito y colocho porque a veces va un niño uno y colocho vení y si no es chiquito pero también mono vení para acá si mono si pero los salvadoreños que encuestamos no respondieron con mono ok pero si tiene razón también mono se le conozco también cuint le conozco por ahí uno que otra persona lo dice este guirro lo que son hondureños en Guatemala como le dicen en Guatemala atojo si alguna persona lo usa pero no todo y y pues los salvadoreños no lo no lo representan así que ni mono los puntos que lograron acumular fueron 35 más 24 que hacen un total de 69 triplicados si o 59 triplicados cuántos allá la modelo me va a decir ok como esta ronda era de dos triples ellos lograron acumular 59 puntos por tres nos da 177 muy pobre entonces esto quiere decir que sumando la segunda ronda que tenían 19 puntos da un total de 196 puntos 196 puntos y esto pone la situación así después de tres rondas de cuatro preguntas la familia la familia mejibar logró completar un punto y eso lo hace acreedor de para que no se vayan a casa vacío se llevan se ganan la familia se va a caer el número Gracias.